Ahora pasamos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se está conociendo el juicio al expresidente de la Federación de Estudiantes de la UAS. Hacemos contacto con Catherine Sánchez para que nos presente los detalles. Adelante Catherine, buenas tardes. Gracias, así es. Precisamente en estos momentos, ya hace apenas minutos, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se reserva el fallo para mañana a las 11 de la mañana sobre este caso que se le sigue a Jimmy Zapata y a otros seis imputados por supuesta estafa a 21 jóvenes por una promesa de viaje hacia los Estados Unidos. Aquí ya estamos saliendo de todo este tribunal. Hay algunos ya abogados que se encuentran aquí, pues, dando las informaciones, apreciaciones sobre lo que ha sucedido y la reserva del fallo. Vamos a escuchar. En el curso inicial, que traíamos un tema de defensa en base a lo que se había visto en el juicio. Cosa de abogado, doctrina, cuestiones de interpretación de la ley. Sin embargo, resulta y viene a ser que, de buenas a primeras, como cosa si se quiere hasta del destino. Por eso es que a veces uno dice que uno no puede estar lejos de la providencia de vida. ¿Cómo califica la decisión? No, no, viene, todavía no está la decisión, es para mañana a las 11. ¿Cómo califica este receso? Es que se reserva el fallo, la discusión del día de hoy, los testimonios. A eso voy, mi corazón, a eso voy. Es que hoy, hoy, sorprendieron a toda la defensa, sobre todo a Jimmy. Resulta y viene a ser que nos hemos pasado un mes y pico cuestionando las pruebas, interrogando a los testigos, para que de buenas a primeras, este señor que originó todo, salga a decir que aquí no se trata de que el evento no existía, sino que el evento, el término que utilizó fue que el evento se cambió, que ese evento se suspendió. Óigame, ponerle relajo a la justicia, perjudicar a todos estos muchachos, presos, la situación que Jimmy ha vivido, para venir a decir al juicio después, que no, que no es eso, que fue que eso se cambió. Entonces, el tribunal ya escuchó los testigos, todos los testigos han favorecido de que Jimmy, Luis Valle, Kelmi, Cruz, no tuvieron nada que ver con ese hecho, el hecho lo originó único y exclusivamente un solo, y ese es el único responsable, y él tendrá que responder frente a la justicia, porque nosotros estamos seguros que mañana la decisión, no solamente en derecho, en la verdad, todo el mundo, las víctimas han manifestado, están conscientes, a todos, todos son inocentes, pero Jorge Luis, Jorge Luis hizo una culpa, ha confesado, primero negaba que era presidente, ahora es el presidente. Después que él no tuvo nada que ver, ya confesó. Muy bien, ahí estuvimos escuchando parte, pues, de las declaraciones de uno de los abogados de la barra de la defensa, quien señala que Jorge Luis Tavares, pues, uno de los implicados en este caso, ha señalado que sí era la conexión, el enlace entre la Federación Dominicana de Estudiantes, y el evento a donde supuestamente tendrían que ir estos jóvenes. Durante todo el testimonio, tanto Jimmy Zapata como los demás imputados, en su turno a la palabra, se acusaron los unos a los otros de esta situación, mientras que los jóvenes afectados reclamaron justicia, y señalaron que el mal rato que han pasado, y la mancha en sus expedientes, no tiene precio, que nunca podrán ser resarcidos. Sin embargo, pidieron justicia, y esperan que en el día de mañana, pues, se siente un precedente con este caso. Por el momento, son los detalles, por supuesto que CDN le estará dando continuidad, y mañana a las 11 de la mañana, pues, este tribunal, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, le hará, tendrá la decisión de este caso. Con estas informaciones, regresamos a nuestros estudios.